Este sábado... ¿Escuchaste la pregunta de Dulce María? Sí, sí. ¿Cuándo nos casamos? Cosas de niños. Cosas de grandes. Porque es lo mismo que te pregunto yo. ¿Cuándo vas a casarte conmigo? ¿Cuándo? Carita de Ángel. Sábado y domingo a las 15 horas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.